hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y a continuación amigos como saben he venido haciendo un poco más de custom me está gustando cada día más no soy la persona más profesional pero me gusta entonces otra vez la víctima va a ser la cool combi y por qué porque he querido tener mi propia colección de custom de lo que se me ocurra lo que se me venga en mente este hacer con la con la cool combi ya que es un un casting muy 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 bonito que le va muchas cosas que le que uno le la modifique le ponga le quite lo que sea entonces ya les estaré mostrando qué es lo que exactamente lo que voy a hacer con esta cool combi y ojalá les guste sin más ni menos pues vamos a destapar esta bonita de magnus walker que está muy bonita pero ya la tengo y he comprado cuando puedo compro y que salen pues las tengo que agarrar y las no las revendo me las quedo solamente pues me gusta el costume y pues aquí hay que darles un casting que se presta que se presta y pues ya se la sabe esos tampitos laterales que pues muy pronto desaparecerán y ya les estaré mostrando exactamente cómo va a quedar bueno este es el paso número uno amigos espero les guste qué tal amigos y coleccionistas ya vean el acabado que le di ese espectro bueno lo más parecido lo que pude hacer es igual el el efecto espejo pulido y después lo que hice es de que no no recargue tanta la pintura es decir que solamente dos pasadas y en los lejes hitos nada más con con spray porque pues no tengo no tengo aerógrafo pero me gustó mucho como quedó el efecto y ya también me llegan los estampos y lo que hice y lo que hago es recortar lo más cerquita que se pueda para que no quede mucho como el el plástico que tiene alrededor y bueno pues ya le estaré mostrando como como va a quedar para que no se haga tan tan largo el video bueno vamos a poner uno a ver qué tal nos va entre yo creo que entre más grande sea el campo es más es más fácil de pegar entre entre más pequeñito más difícil pues si me pongo aquí que no se vea el comercial de la lo que me gusta de estos tampos que rápidamente empiezo a trabajar ya se despegó ya se despegó del cartón bueno vamos a tratarlo lo que no quería lo que no quería ya se como es el más grande lo vamos a poner yo estaba preparado y no lo no traje el cotonete ay perdón aquí está y nada más cuando lo tenga así pues ya nomás lo único que voy a hacer es tratar de sacarle los los bobos y ya con eso las burbujas y ya bueno aquí lo voy a cortar y estaré mostrando como como va quedando todo el mere que tenga bueno se va a ver muy 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 chido y acabada aquí le cortamos y después ya le damos después lo que venga qué tal amigos ya esta es la última fase prácticamente ya ya tienen los los tampos ya está detallada ya le puse el el clear o el sellador y aquí ya también ya sus luces traseras aquí unos stickers de heneken me gusta cómo se mira la la pintura espectra es mi primera pintura yo creo que no está mal para hacer la primera vez y se ve mejor y ya nada más falta poner básicamente el parabrisas y las llantas y y ya prácticamente acabamos el proyecto y le estaré dejando saber cómo como va y estas van a ser los las llantas unas gomitas muy bonitas que se va a ver muy muy perrona aquí le paramos y les enseñe el resultado final qué tal amigos ya en el último paso ya como pueden ver ya está totalmente acabada ya tienen los rines y aquí el producto sí y lo mejor de todo que es funcional chiquense cómo esos son los rines que le puse que están fenomenales lo que hice también es les recorte el vidrio saben que usualmente la cool combi pues trae el vidrio arriba se lo bajé y pues le detalle los los faros las luces traseras un poquito y el motor el emblema de heineken y pues de este lado son como saben algunos casting que que tienen un de un lado es tan diferente no son iguales este trae una estrella y de este lado trae solamente el el emblema de heineken y lo mejor que pude hacer la pintura espectra o lo más cercano que que se pudo hacer no tengo aerógrafo entonces pues ahí me lo estuve que ingeniar con una pintura de spray solamente darle una o dos pasadas la pulida espejo y así quedó la la cool combi muy agresiva muy muy imponente me gustó como le van estos rines la verdad que la necesidad de de no poder encontrar casi no bueno así pero están súper caros me di a la tarea de fabricarme mis mis propios castings y pues no se ve mal la verdad a pesar de que no soy experto en la pintura espectra quedó muy bien la verdad me gustó mucho el resultado y bueno sin más ni menos los dejo y si no antes de agradecerles y si no están suscritos al canal es totalmente gratis suscríbanse compartan y nuevamente estaré haciendo otro casting como ya les había comentado quiero hacer mi propia colección de cool commits a ver cuántas puedo hacer y si ustedes tienen ideas de qué les gustaría que yo hiciera con las cool commits ponganlo en los comentarios y nos tomaré en cuenta hasta la próxima y y y y y y y